¡Suscríbete al canal! Voy a estar hablando del mismísimo Little Nightmares, un videojuego que fue bastante entretenido, realmente sigue siendo uno de mis favoritos. Obviamente cada quien tiene sus gustos, pero definitivamente no voy a desvalorizar esta obra maestra. Little Nightmares es un videojuego que se esperaba muchísimo ya la segunda parte y en el momento en que salió ahora sí Little Nightmares 2, aunque ya había una versión beta anteriormente que se podía probar las primeras escenas, como que nos dejaron con muchos engrimas. ¿Por qué? Primero que nada vamos a iniciar con el personaje que tiene la bolsa. El nombre de este pequeño personaje o este pequeño amiguito con el cual estaremos manejando básicamente todo el videojuego se llama Mono. Como bien sabemos o aquellos que ya habrán jugado al videojuego, estamos iniciando en un bosque. Como todo buen Little Nightmares no puede estar faltando los mismísimos monstruos que nos estarán atacando y sobre todo los mismísimos puzzles que estaremos teniendo a lo largo del videojuego. Ok, una vez teniendo y habiendo avanzado un poco más del videojuego, recordemos que nosotros vamos a estar encontrándonos a lo que es Six. Si no sabes quién es Six, es nuestra protagonista que jugamos en el primer videojuego, en el primer Little Nightmares, en la cual causó muchísima controversia y de hecho, no sé si recuerdan que a principios de que se estaban terminando, ahora sí o muchos terminaron el final de Little Nightmares, había muchísima pero muchísima controversia entre si realmente Six era realmente mala o si la decisión que tomó Six era realmente mala o si realmente fue buena la decisión que se tomó. Nosotros vamos a poder estar viendo a lo que es Mono en diferentes sitios, podemos observar una escuela, un hospital y entre todos esos siempre nos va a estar ayudando Six a lo largo del recorrido. Incluso va a haber una parte en la que nosotros vamos a tener que rescatar a Six. Creo y considero que lo más bonito de este videojuego es el final. Si les soy sincera, yo en lo personal no creo que la decisión de Six haya sido del todo mala. Sin embargo, tampoco voy a apoyar esa decisión que hizo porque también al principio sí me cagó. Sin embargo, a pesar de eso, todavía yo no tengo una certeza al 100% de si realmente Six es buena o es mala por el hecho de que también hay cosas en el primer videojuego que me causaron ciertos conflictos. Gracias por ver el videojuego.